Préndeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declarate inocente Haz a un lado tu orgullo y tus encantos Yo te voy a querer de todos modos Porque soy superior con mi cariño Al amor que te traigo entre todos Si vas atrás del mar, atrás del mar Hay que sigo Si vas al cielo azul, al cielo azul Yo voy contigo Préndeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declarate inocente